Va a ser una fiesta muy especial porque se denomina los 30 años de San Fermín. En realidad, por el tema de la pandemia, hubo dos años que no se pudo realizar. Como todos sabemos, ninguna fiesta popular, ninguna concentración de gente. Y va a ser muy emotiva porque va a ser la primera fiesta grande de San Fermín sin Fermín Darío Toti Pérez, el creador, el motivador de toda la gente de Tacuaruzú. Para este San Fermín, para los 8 de enero, o cada 8 de enero, el día que caiga, porque eso es también otra particularidad de esta fiesta, el día que caiga en el calendario, lunes, martes, domingos, los 8 de enero se hacía de Auxito Gil. Y Fermín fue impulsor del Tacuaruzazo, que volvió hace unos años para rescatar la historia del paraje Tacuaruzú. Ahí está la escuelita número 10, a cuyo beneficio va a ser la cantina este año también, como fueron los 30 años anteriores. Y bueno, va a ser muy emotivo porque Fermín nos dejó en el 2019, el 1 de noviembre, y su hija y su yerno Fernando tomaron la posta y cumplen la palabra y siguen adelante con esta celebración, en este periodo tan duro de la economía argentina. Para hacer esto, llevarlo adelante, no es nada sencillo, pero igual se va a salir adelante como ha pasado en otras épocas de crisis. Vos sabés, Marcelo, que en Argentina, lamentablemente, tenemos cíclicamente este tipo de problemas, de la economía especialmente, ¿no? Así que para este año hay muchas expectativas por el reencuentro. Pero va a ser una fiesta, además del reencuentro de quienes abrazan las tradiciones populares, el chamamé, como música, el encuentro en el campo, el guiso de campo, este año va a guiso de campo, se suma la colaboración, que es muy importante, de la municipalidad, del Ministerio de Cultura. Así que hay varios hechos históricos. En el 2011 la municipalidad había declarado de interés, la municipalidad de profundidad había declarado de interés el festival del guiso de campo. En el 2015 la provincia, cuando estaba Marcelo Alejandro Rodríguez, que fue la secretaria general del Sindicato de Televisión, como diputado provincial, se pudo meter la declaración de interés provincial. Después, en el 2020, el entonces diputado, mandato cumplido ya, Roque Cervasoni, logró que la Cámara declare, incorpore la fiesta de San Fermín y el festival del guiso campero al calendario provincial de fiesta. Así que esto es un aporte, una sumatoria de reconocimiento a esta tarea inmensa que hizo Fermín durante tantos años, ¿no? En muchos años en soledad, muchos años solo, con sus colaboradores, con los vecinos ahí de Tacuarozú, una larga lista, los niños, Ichanowski, Serrán, Sílvalo, los muchachos que estaban ahí... Claro. ...con la expectativa, ustedes colaborando desde los medios. Claro. Alfredo, sí, siempre le teníamos un gran aprecio a don Fermín, siempre nos recibía muy bien allí en el predio donde se realizaban las fiestas. Recordamos lo que amaba don Fermín, esta fiesta en particular. Y ahora les toca esa responsabilidad a ustedes de seguir adelante, a la familia, a su hija y a todos los componentes, seguir adelante con esta fiesta. Fiesta que se va a realizar este jueves 7 de julio. ¿A partir de qué hora comienza todo, Alfredo, las actividades? Y si podés describir un poquito en qué lugar, cómo hacemos para llegar a esta fiesta. Todo arranca en el campo de San Fermín a las 8 de la mañana, durante todas las jornadas, se estipula más o menos hasta las 18 horas que el horario que oscurece ahora en julio, pero a veces se extiende un poquito más, de acuerdo al grupo que esté tocando. Este año arranca a las 8, va a haber scan de productores de la zona que van a estar ofreciendo sus productos, a total beneficio de la cantina que va a estar funcionando para beneficio de la escuela número 10. Ahora es aula satélite de la escuela 54 de profundidad, va a estar productores de la zona, va a estar la gente del Ministerio de Agricultura Familiar, también con sus gestantes, con sus productos allí, exponiendo y ofreciendo los productos para los visitantes, que se estima siempre cantidades importantes de gente, es gratis el estacionamiento, no se cobra entrada, el guiso de campo se reparte en forma gratuita. Graciela Larraburu prometió, como siempre, desde San Carlos Corrientes, venir con su delegación, ahí viene el músico, bailarines, y van a venir también con su olla grande para hacer un guiso más, para compartir con la gente, gratuitamente, va a estar también haciendo algo, así que eso es desde las 8 de la mañana. Para llegar te vas, ahora la mayoría viene por Candelaria, justamente, y ahí te vas hasta el municipio de profundidad, y se sigue derecho, como quien dice, está señalizado el camino. Se pasa el cruce Sol de Mayo, y va a estar bien señalizado, ahí la municipalidad estaba trabajando en el perfilado del camino, y se mantiene el tiempo así, y no hay grandes lluvias, no hay ningún problema, se llega muy bien en forma rápida, digamos, se llega hasta el paraje Tacuaruzú, propiamente dicho, ahí está la capilla, la escuela número 10, se dobla a la derecha, y ahí ya es el acceso al campo, propiamente dicho, en la parte más alta, porque es frente al cementerio de Tacuaruzú, que tiene más de 100 años también, está el pincho grande, que es el homenaje en honor al Gauchito Gil, y allí se vuelve a doblar a la derecha, unos 2.000 metros, 2 kilómetros, y se accede directamente a lo que hoy se llama establecimiento San Fermín, y ahí es donde se realiza la fiesta esta. Alfredo, de profundidad, ¿cuántos kilómetros queda el campo San Fermín? Una vez que llegas a profundidad, tenés 8 kilómetros más, más o menos.